Empezamos con el trabajo de investigación que llevó a cabo Denise Hernández en estos días. Grupos, bienvenida Denise. Hola, buenas tardes. Gracias, qué bueno empezar contigo el noticiero del día de hoy. Bueno, resulta que los grupos ProVida, grupos que defienden valores, entre ellos el de la vida, grupos cercanos a ideologías religiosas, también echan mano del engaño para lograr sus fines. Como que todo se vale y en ese sentido están haciendo un tipo de publicidad que si estuviéramos hablando de criterios comerciales pues sería publicidad fraudulenta. Así es. Platícanos, ¿qué has descubierto? Pues básicamente lo que vimos es un discurso feminista y pro interrupción legal del embarazo para acercar a chicas, a estos… ¿En medios públicos? Básicamente es en internet y lo que vimos fue publicidad en Bardas, en Guanajuato, en la capital del estado. No, entonces lo que nos encontramos fue que a pesar de que dicen que te ayudan cuando estás embarazada y se anuncian como pro-ILE o… ILE son las siglas de interrupción legal del embarazo. Se anuncian como pro-ILE, pero a la hora de que uno entra un poquito más en el asunto pues se da cuenta de que no es así, sino que más bien se trata de una organización pro-vida, completamente pro-vida, que como sabemos fue encabezada por Jorge Serrano Limón en algún momento de la historia reciente. Bueno, él crea estos centros que se llaman Centros de Ayuda a la Mujer, CAM, y lo que hacen es que se disfrazan como pro-abortistas o como clínicas en donde se practican abortos y a la hora de la hora… O que te van a conducir a un proceso legal… Exactamente. Muchas mujeres no quieren interrumpir el embarazo de forma ilícita, sino enterarse de lo que está pasando, que en la Ciudad de México es legal el embarazo. Justo, entonces uno podría pensar que se trata de interrumpir el embarazo no en el Estado de Guanajuato, sino más bien en el Distrito Federal. Hay algunas organizaciones que se dedican a eso, entonces finalmente eso es lo que podría pensarse, que te trasladan al Distrito Federal, te practican el procedimiento allá y una vez que esto ocurre tú regresas y no pasa nada, un procedimiento completamente legal. Sin embargo, pues aparentemente no es así. Se trata de una organización que forma parte del Comité Nacional Pro Vida y que tiene una red bastante grande no nada más en México, sino también en América Latina. Yo leí tu reportaje, leí tu investigación y bueno, me queda claro que primero atraen a estas mujeres que probablemente tienen un embarazo que no desean continuar de una forma engañosa, que habría un primer dolo ahí. Pero luego cuando las tienen a su alcance y ellas se dan cuenta de lo que se trata, las quieren convencer de que prosigan el embarazo, de que tengan a sus hijos, que ellos les pueden ayudar a hacerse cargo. Si se resisten, empieza una serie de hostigamiento, una especie de maltrato también, cosa que ya raya una violación a los derechos. No hay mucha información respecto a esto, pero en la red logramos detectar dos casos de dos chicas que acudieron a estos centros de ayuda a la mujer y pues se toparon con pared, ¿no? Les ponen, según lo que ellas comentan, son dos casos diferentes que fueron publicados con años de diferencia. Una de ellas comenta que llega, pide ayuda, le ponen un video que es terrorífico porque le presentan como esto, pues, un procedimiento... El drama del aborto... Exacto, un procedimiento que ella describe incluso como traumático, ¿no? Y después de esto, si ella insiste en quererse practicar la interrupción, la empiezan a hostigar. Eso es lo que ella comenta. Cabe señalar que nosotros no fuimos a ninguno de estos centros, pero sí estuvimos revisando, por ejemplo, las páginas de internet. Tenemos por ahí unas imágenes, me parece, ya listas en producción. Y además hablaste por teléfono con alguna persona encargada... Así es, también tenemos eso por ahí. Hay que señalar primero, quisiera hablar de las páginas de internet. Nos topamos con seis páginas de internet que son exactamente iguales en su estructura y en su información. Aquí tenemos varias de ellas. La primera se llama, me parece, Aborto México. La segunda es Interrupción Legal del Embarazo. Y la tercera, no la alcanzo a ver. Centro de Atención a la Baja. Exactamente. Por aquí tenemos también Programa ILE, Decide ILE. Y la última, creo que era Interrupción del Embarazo, una cosa así. Entonces, si nos fijamos, es muy simpático porque los teléfonos de las seis páginas coinciden. Y lo que nos dio la pista de que esto era completamente del grupo, del Comité Nacional Pro Vida, fue justamente la imagen que acaban de pasar. Una antes, por favor. En esta imagen es donde se menciona que se trata del grupo de la red, de la red de apoyo a la mujer y dice ahí mismo, en adelante, CAM. Entonces, también aparece una dirección en el Distrito Federal, en la Colonia Ansúres. Me parece que es Río de la Magdalena 161. Estas son las páginas no oficiales, pero cuando uno revisa la página oficial de los centros de ayuda a la mujer, es exactamente la misma dirección y obviamente tiene el mismo nombre. Entonces, nosotros, en los teléfonos estos que son coincidentes, nos dimos a la tarea de marcar y pues esto fue lo que nos contestaron. Si podemos correr el audio, por favor. Un poquito más respecto a los servicios que tienen ahí. de Guanajuato. ¿Mamá? ¿Qué edad tienes? 26. Nosotros brindamos diferentes tipos de apoyo. ¿O sea, ¿visitas alguno en especial? No, de hecho, yo quisiera saber qué es lo que puedo hacer, porque no tengo ganas como de estar embarazada, ¿no? ¿Te encuentras embarazada? Así es. ¿Cuánto tiempo de gestación tienes? Como dos meses, más o menos. ¿Sabes cuándo fue la última fecha de tu menstruación? Híjole. No te preocupes, si no la recuerdas, no hay ningún... Sí, sí, sí. Si no la recuerdas, no hay ningún problema. Ajá. ¿Por qué medio confirmaste tu embarazo? Por una prueba, una prueba de embarazo. ¿De orina o de sangre? De orina. ¿Has tomado alguna pastilla de emergencia? No. Muy bien, bueno, te voy a explicar brevemente quiénes somos y nuestra forma de trabajar. Sí. Somos una organización no gubernamental dedicada a la atención integral de mujeres con un embarazo no deseado o inesperado. Contamos con sucursales en casi toda la República Mexicana y nuestra forma de trabajar es mediante citas. En esta cita se te realizará una valoración médica para confirmar el embarazo y el tiempo de gestación. Posteriormente, dependiendo del resultado, el especialista te estará indicando sobre todos los procedimientos que puede ofrecerte y al final tú elegirás lo que más te convenga. Todos los servicios que nosotros brindamos no generan ningún costo, a menos que tú elijas algún procedimiento y los costos oscilan entre los 600 y 2.500 pesos. Pero, si no llegamos a contar con los recursos suficientes, nos preocupen, nosotros podemos absorber los gastos. Lo importante es que todo sea bajo vigilancia médica. ¿Gustas que agendemos una cita? Más bien quisiera saber, ¿qué tipo de procedimientos podrían ser mi opción? Entiendo que sí, dime. ¿Sería si optar por el aborto, pues? Entiendo, claro. Ok, oye, y por ejemplo aquí eso en Guanajuato no se puede. ¿Sería ir al DF, que es en donde sí se puede, o se podría hacer aquí mismo? Contamos con un centro en Celaya, Guanajuato, Irapuato, León y Moroleón. Entonces, si gustas que la gente mote en Guanajuato o en algún otro. Pero ahí mismo se hace. Así es, dependiendo del resultado de tu valoración. Si es posible, ese mismo día podrían resolver tu problema. Entiendo que existen muchas dudas, pero no te preocupes. Una vez que acudas a tu cita, su labor del especialista es brindarte toda la información que solicitas y aclarar todas tus dudas. Nosotros contamos con más de 20 años de experiencia en la atención integral a mujeres que enfrentan este tipo de situaciones. Les ofrecemos procedimientos seguros y eficaces que los podemos poner al alcance de cualquier mujer. Ok. Karen me dijiste, ¿verdad? Correcto. Ok, bueno. Pues mira, yo lo tengo que checar esto con mi novio, pero de todos modos yo quiero. Si gustas, podemos agendar una cita tentativa. Tú me dices el día y la hora posteriormente cuando lo platiques con él. Si él no quiere acudir a la cita. Bueno, ahí está, pues muy persuasiva. No acababa de decirte qué tipo de procedimiento va a hacer, pero la idea es darte la cita y llevarte. Justo. Fue bastante insistente con este asunto de las citas. Me lo ofreció como tres veces seguidas. Y no importa que tu novio no quiera venir, tú vente, te hago la cita para cuando la quieres. Si la quieres cancelar después, la cancelas. Me dijo ya después, un poquito más adelante. Pues lo que me queda claro es que la publicidad… Digo, están en su derecho de defender su postura. Claro. Pero la publicidad que ellos hacen de manera, digamos, coherente con su discurso no les está funcionando. Claro. Entonces recurren a este subterfugio. Porque realmente me imagino que muchas mujeres lo que decían en este caso sí es elegir libremente, terminar con el embarazo. Y bueno, pues tratan de captar, digamos, ese mercado. Que es un discurso, a mí me parece muy curioso, porque es un discurso básicamente feminista, ¿no? Los grupos Provida no suelen utilizar esto de la interrupción legal del embarazo. Si no puedes poner ellos, úneteles, ¿no? Están siendo poco escrupulosos en el manejo de su discurso. Exactamente. Y actuando sobreplicadamente con subterfugios, mejor dicho. Claro. Y hay que decir que no es algo nuevo. Nosotros detectamos páginas que fueron creadas desde 2008, me parece la más viejita. Y pues denuncias desde 2010 nos comentaban que incluso aquí hay un centro y si escuchamos bien el audio que nos pusieron hace unos minutitos, lo que ofrecen finalmente para las mujeres que llaman pues en una situación de desesperación, quiero suponer yo, nosotros únicamente fingimos, ¿no? Eres un usuario simulado. Exactamente. Pero las personas que sí llaman, seguramente llaman en desesperación y lo que te ofrecen es, justamente, te ofrecen practicarte un aborto, no interrumpir tu embarazo y te dicen que lo pueden hacer aquí mismo en Guanajuato. Cuando sabemos que eso es completamente ilegal, se anuncian incluso… Porque solo en la cobertura, digamos, llegando ahí te van a decir que continúes el embarazo. Exacto. Tratando intervenir un poco la decisión de la mujer y no informando. Sí, justamente. Y lo que nos llama también la atención es que las páginas están todas muy bien hechas, hay personas que están en contacto durante todo el día, los teléfonos son 01800, hay números para mandar mensajes por WhatsApp, hay incluso… las páginas tienen como un chat 24 horas, entonces debe haber un gran monto de dinero que se está moviendo detrás de todo esto. Vamos a continuar investigando, Denise. ¿Con qué idea te quedas después de lo que investigaste, de las páginas que viste y de la charla con esta joven en el call center? Lo que ellos dicen es que han salvado a 85 mil mujeres de interrumpir su embarazo, pero si lo hacen con mentiras, yo creo que están, como usted menciona, en todo su derecho de defender sus ideales y su postura, pero lo que no se vale es que engañen a las mujeres. Así es, en ningún tipo de discurso. Así es. Muchas gracias. Voy a continuar yo con la información. Ahí está esta investigación especial que llevó a cabo Denise Hernández, cuando aparecieron estas bardas pintadas en la ciudad de Guanajuato. En la ciudad de Guanajuato, capital. Y bueno, nos condujo a más cosas, las páginas de internet y estos lugares donde atienden, le dan una cita a una mujer que quiere interrumpir su embarazo, pero luego cambian las cosas estando ya. Y continuaremos investigando para ver si encontramos a alguien que haya estado en contacto con estos centros en alguna ciudad de Guanajuato. Por lo pronto yo voy a otros temas.